Ya vistes el nuevo tatuaje de Selena Gomez. Dicen que el tiempo es la mejor terapia y que sana todas las heridas y parece que, en el caso de Selena Gomez, el refrán se está cumpliendo, después de casi 4 meses de silencio en las redes sociales, la diva de la música ha vuelto a conectar con sus seguidores de Instagram. La famosa actriz y cantante de música pop Selena Gomez ha sabido ganarse el aprecio de todos sus fanáticos e incluso el respeto de muchos en el mundo del arte y del espectáculo. Su personalidad es radiante, feliz y ha sabido crear una excelentísima relación con sus fans, quienes la siguen fervientemente en Instagram, en donde la cantante se ha vuelto una de las personalidades más reconocidas a lo largo de estos últimos años, al igual que muchos cantantes, ha logrado adornar su piel con tinta, siendo los tatuajes de Selena Gomez una parte importante de ella. Cada uno de ellos tiene un gran significado para la cantante. Selena Gomez no solo regresó a la música este año, sino que también ha estado compartiendo posts e historias en su cuenta de Instagram después haber decidido darse un break de las redes sociales. En su foto más reciente, la cantante deja ver su nuevo tatuaje. Esta semana Selena Gomez, J Balvin, Benny Blanco y Taini lanzaron el tema I Can't Get Nog, y han estado compartiendo contenido sobre el tema en sus redes sociales. Sel por ejemplo, publicó una foto en donde está acostada en una enorme almohada y usa una linda pijama rosa. Fue este post el que llamó la atención de los fans, ya que al hacer zoom en el pie de la cantante hay un tatuaje que dice es un cine. Este ha sido su más reciente adición a su colección, aunque no se sabe la fecha exacta en la que se lo hizo. En total, los tatuajes que la intérprete de música pop posee en su cuerpo suman siete. Cada uno de ellos posee un significado importante para la cantante, ninguno hecho al azar. De hecho, el significado que estos tatuajes tienen para la artista es tal que en más de una ocasión ella ha ofrecido réplicas temporales en sus conciertos para que sus fanáticos puedan tener algo importante de ella durante los conciertos, afirmando que son parte importante de ella y que por eso se los ofrecía a sus fanáticos, que también son importantes para ella. Entre los siete tatuajes de Selena Gómez encontramos principalmente frases con un gran significado para ella y en general. Estos tatuajes se encuentran en diversas partes de su cuerpo, la nuca, la cadera, la espalda, la muñeca, detrás de la oreja y en uno de sus pies. Selena tampoco ha comentado sobre el significado de este nuevo tatuaje, aunque hay fans que tienen la teoría de que está inspirado en su abuelita, ya que en 2016 la cantante escribió Nana Isma y Suncine. Sin dudas a más de una fan se le caerá una lágrima con el tatuaje, mientras otros indican que Suncine se traduce en luz de sol. Este tatuaje representa la personalidad alegre de la artista y es un recordatorio de su felicidad. Ven te invitamos a participar, tu opinión nos importa. ¿Conocías este tatuaje de Selena? ¿Sabes qué significa? Dejanos tu comentario. Gracias por visitar Queimar Mix. Saludos.